Bueno, a punto de que comience el feriado por el Día del Trabajo, hoy hubo protestas de pilotos en los principales aeropuertos del país. Se quejan de que las aerolíneas no responden a la necesidad de contar más empleados, contratar más empleados, y dicen que tienen que trabajar más horas por tantos retrasos y tantas cancelaciones. Los reclamos también son de los pasajeros. Hoy el Departamento del Transporte lanzó una guía con información sobre los derechos de los viajeros, mientras que las principales aerolíneas del país se comprometieron a dar comidas cuando el retraso es de más de tres horas, ofrecer habitación de hotel a los pasajeros varados en la noche, con transporte incluido hacia y desde el hotel.